Hola amigos de Prensita, soy Grecia Castillo y hoy me encuentro en el teatro Black Coyote. Hoy vengo a entrevistar a los personajes principales de esta hermosa obra llamada Wendy Peter Pan. Acompáñenme a conocer a los actores principales. Bueno amigos de Prensita, ya me encuentro con... Adriana Cortés, soy Wendy. Oscar Guardado y hago a Garfield. Pablo Salinas y hago el papel de Peter Pan. ¿Está bien si les hago unas preguntas? Claro, por supuesto. Número uno, ¿por qué en esta obra es Wendy la protagonista? Ya que en Disney, como todos sabemos, es Peter Pan. Yo considero que esta obra, Wendy es la protagonista, ya que ella lleva la línea de la historia. Porque al principio de la historia, vemos como ella empieza a aliviar con un tema bastante importante, que es parte de la vida. Y su objetivo principal es lo que guía a Wendy y a sus hermanos a, sabes, irse a Nunca Jamás y encontrar eso que ella tanto quiere, que es a su hermano. Pregunta número dos, ¿cuál es el personaje favorito? Porque hay diversos personajes, ¿o es el que ustedes interpretan? Bueno, en mi caso, sí debo decir que mi personaje favorito de esta historia siempre ha sido Peter Pan. Siento que es un personaje súper mágico, súper bonito. Todos de niños quisimos algún día volar, pelear con piratas, pelear de espadas y todo eso. Entonces, para mí, venirlo a hacer aquí realmente y tener ese papel es vivir un sueño. Es venir a jugar aquí, es venir a disfrutar realmente lo que estamos haciendo. Así que en mi caso, sí, definitivamente estoy interpretando al personaje favorito de la historia. En mi caso, a mí me gusta, yo hago Garfield y me encanta, pero los personajes que más me gustan de esta obra son Martin y Smee. Esos dos son los que a mí me parecen súper chulos, súper entrañables. Y en mi caso, a mí me encanta Smee, comparto con vos el personaje porque es demasiado chistoso y a mí me genera demasiada gracia ese personaje. Pregunta tres, ¿les gustaría haber interpretado a otro personaje? Bueno, yo eso lo que te decía, yo Smee o Martin, para mí serían dos personajes que a mí me encantaría ser. Honestamente estoy disfrutando muchísimo ser Wendy. Creo que si tuviera que elegir otro personaje sería Tiger Lily porque es un personaje súper, súper valiente, súper fuerte y me encantaría como poder interpretarlo también. Pero honestamente sí me encanta muchísimo ser Wendy. Yo creo que en mi caso igual estoy súper feliz con el papel de Peter Pan, pero si tuviera que escoger otro personaje me hubiera gustado ser algún pirata. Realmente siento que es totalmente otra dinámica y también tiene pues su belleza, darle esa interpretación al personaje así un poco más. como igual es una obra para toda la familia, ¿verdad? Tener esa combinación entre ser un poco tenebroso, por así decirlo, pero también meterle ese sentimiento de comedia como aquí Don lo hace perfectamente. Pregunta número cuatro, ¿me han contado que hay muchos efectos? ¿Algún efecto que nos puede dejar muy wow? ¿Realmente? Bueno, dale, dale. Pues la gente vuela. No, realmente sí, ya van a ver. Creo que cuando uno piensa en la obra de Peter Pan se imaginan muchas cosas y lo que les puedo decir es que van a ver esas cosas pasar en el escenario. Pues de algún modo o de otro van a ver como aquí se las han ingeniado para hacer que todo funcione y sea lo más mágico posible. ¿Cuánto tiempo les tomó aprenderse sus diálogos? O sea, sí, sinceramente, ¿cuánto tiempo? Tres años. Estuve estudiando esto. Fíjate que honestamente no me costó mucho tiempo, o sea, no me costó tanto. Pudiera decirte a lo mucho tres días, por decirlo así. Porque iba dividiendo acto por acto e incluso hubo un día que pasé del acto uno al acto dos y ya estaba aquí, entonces creo que no me costó mucho. Eso es magia. Sean como Adri, tomen vitaminas. Ya ven, qué importante. Cabal, cabal. Pues yo en mi caso, lo que me ayudó bastante con esta obra, no sabría decirte quizás en tema de día, pero lo que ayudó bastante es que en general cuando los diálogos van acompañados de movimientos físicos, eso te da muchas pautas. Es casi como que está estructurado, por así decirlo, en la coreografía. Eso me ayudó bastante a mí, por lo que también siento que no fue muy tardado el proceso. Porque cuando uno piensa, si me tengo que mover aquí, ya sé que en ese momento tengo que decir algo, el cerebro como que lo capta más rápido. Hay una imagen ahí para decir ese viaje. Exacto, como que es tu marca para ubicarte en el diálogo. Yo creo que eso ayuda bastante en esta obra. Cuando ponían cintitas ahí en el colegio para los bailes. Es el mismo concepto, cabal, solo que pasando en tu cabeza, por así decirlo. O sea que ustedes memorizaron. No, yo me tardé bastante en la memorización. Mi técnica para memorizar es exactamente lo que dice Paolo. Yo no puedo memorizar mecánicamente. O sea, yo no me puedo ir a mi casa y aprenderme las líneas. Yo me lo memorizo según yo me muevo en el espacio. Entonces eso fue según fuimos ensayando. Así que yo sí me tardé, me tardé, no sé, tres meses quizás en aprenderme mis líneas. Perfecto. Y ahora como última pregunta, ¿qué le dirían a los niños para que se interesen por el teatro y por esta obra incluso? Es que mira, la historia es lindísima. Ya de por sí la historia es hermosa. Visualmente se van a ir súper contentos. Con la música, el uso de la música también es espectacular. El vestuario, los personajes van a vivir en vivo lo que ya vieron en pantalla. Y eso es algo que yo personalmente, y se los comparto, para mí vale oro. Y por otro lado, como tú decís también, que no solo la obra sino el teatro, es importante también, siento que nos demos cuenta de lo capaces que somos en este país de hacer cosas muy buenas, increíbles, de verdad de talla profesional. Y muchas veces nosotros caemos en la trampa de pensar que el entretenimiento solo tenemos que consumir afuera, que el teatro solo es chivo quizás en otros países. Nada que ver aquí, de verdad pueden venir y se van a dar cuenta que aquí se hacen cosas impresionantes, que hay gente talentosísima. Este es un trabajo no solo de los actores sino un equipo de casi 50 personas que están detrás viendo todo el tema de efectos, todo el tema de sonido, todo el tema de luces. Y que hacen que todo esto sea posible. Y realmente creo que es importante que nos demos cuenta que podemos soñar nosotros aquí también en grande y hacer estas cosas realidad. Y bueno, vos más que nadie sabes que el teatro para los niños, para las niñas les ayuda a quitarse el miedo, a hablar en público, les ayuda a poder... Hay muchos niños que con pánico escénico, pero el teatro también sirve mucho para... Al trabajo en equipo, esta obra es un ejemplo, aquí trabajamos como familia, aquí somos muy unidos, porque sabemos que no importa, digamos, la parte por mínima que sea tu participación en la obra, sabes que es importante porque forma parte de este gran rompecabezas. De veras, muchas gracias, me han respondido muchas preguntas y acuérdense, anímense a vivir esta emoción, sentir la magia, como ustedes dicen, puesta en escena, anímense a venir y muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.